Es Culiacán, es un orgullo, un orgullo nacional, es Culiacán, es Culiacán. Añeo Armando, el oro que está, añeo Armando, el oro que está, se volcó que lo pide, pero se lo va a querer dar. Añeo Armando, el oro que está, añeo Aracán, el oro que está, añeo, a ganar, que debe salir campeón, puedo llevarlo adentro, como los llevo yo, y yo revézco en todo.